Ecuador no irá al Mundial de Catar. Hace algunos días se dio la noticia de que Ecuador no podría ir al Mundial de Catar. ¿Lo que preocupó a todos los ecuatorianos? Que siempre son sálados. Por el caso de Bayron Castillo. Sería colombiano y no ecuatoriano. Dándole así todos los puntos que ha conseguido Ecuador. Con la posibilidad de que Chile o Colombia pasen. Creo que los chilenos pedían mucho que se le quitara puntos a Ecuador. Para que ellos puedan ir al Mundial. El caso de Bayron Caicedo ya se arregló en el 2021. Antes de que sea convocado a los partidos. Es 100% ecuatoriano. Confirmado que tranqui. Que las pruebas que se presentaban totalmente falsas. Que pertenecía a otro Bayron Castillo. Era obviamente colombiano. ¿Sí que Ecuador estará en el Mundial? Todo esto pasó ya que un reportero dio mala información. Que podría llevar a juicio o divulgar mala información. También porque en Chile metían más cizaña. Para que Ecuador no fuera al Mundial. Pero sí va a ir. No te olvides de pasarte por mi Insta. Solo tengo 5 mil y aquí un millón. Estoy hecho mierda. Confío en ustedes para hacerlo crecer. Dale like y sígueme para más.